Hoy estamos celebrando el día de la Biblia, el día de la exaltación a Dios. Nuestros niños por la convicción y lo que manejamos en el Liceo Jesús de Nazaret. Ellos han preparado todas unas canciones y le hemos denominado concierto nazareno, donde los artistas son los mismos estudiantes y hoy traemos presentaciones, canciones que exaltan el nombre de Dios. Nosotros entendemos que la creencia de muchos y dentro de sus convicciones practican lo tradicional, el disfrazarse, pero hemos hecho una tarea de inculcarle a los estudiantes de apropiarse de su identidad. Entonces estamos contentos de celebrar esta actividad, concierto nazareno, hoy en el Liceo Jesús de Nazaret. Buscamos y pretendemos que los padres de familia y aquellos inclusive que hoy están pensando en dónde colocar a sus hijos, decirles que el Liceo Jesús de Nazaret, con la ayuda de los padres, buscamos fortalecer esos valores que ya en casa se le han ido inculcando, aquellos valores que pronto han ido desviándose o perdiéndose en esta sociedad. Y estamos para eso, para construir, para regenerar, para transformar a ese educando, a ese niño que llega a nuestra institución. ¿Con qué valores? Amor, la comprensión, la tolerancia, el respeto por el otro y lo más importante, el respeto a Dios.